... ...esta es la primera bodega adaptada a personas invidentes... ...es Emilio Moro en Pesquera de Duero... ...esta mañana un grupo de ciegos ha comprobado... ...cómo funcionan las nuevas herramientas... ...guías en braille, barricas que se pueden tocar... ...y catas dirigidas para despertar otros sentidos... ...que les hagan disfrutar igual del vino. ¿Qué tal? Buenas tardes, en el Real de la Feria... ...todavía se espera muchos feriantes que llegan... ...desde otras provincias y que estarán aquí en Valladolid... ...en las próximas semanas con motivo de las fiestas. Cuando estén todos, entre esta tarde y mañana... ...se reunirán para consensuar los precios de este año... ...habrá una atracción nueva y ya nos avanzan... ...y no hay ningún problema con la luz, afortunadamente. Está todo correcto, todas las cajas ya cerradas... ...con las barras nuevas, los cándados nuevos... ...eso está todo correcto y las farolas... ...que también se ha llevado todo el cableado de las farolas... ...son municipales y también está todo puesto... ...está todo perfecto. La Asamblea de Mujeres va a seguir exigiendo... ...que dimitar al alcalde de la capital... ...creen que él ayer no rectificó... ...y por eso este viernes, aprovechando el pregón de inicio... ...de las fiestas, lo pedirán públicamente. También han anunciado una manifestación... ...el día 25 de este mes. Y a la vez que las fiestas patronales en Valladolid... ...el viernes va a empezar una nueva edición... ...de la Vuelta al Cole Solidaria... ...que lleva naciendo ya seis años... ...entre las familias que no pueden afrontar... ...el gasto del material escolar... ...tanto Cruz Roja como Carrefour. El año pasado llegaron alrededor de 500 niños... ...se aportó material con un valor de 6.000 euros. Estamos en una ciudad muy solidaria... ...y creo que los números se van a superar con creces... ...ya te digo que vamos a realizar esta acción... ...el fin de semana, viernes, sábado... ...también en la ciudad de Valladolid... ...este domingo están permitidas las aperturas... ...de los centros comerciales... ...y también vamos a realizar esta acción el domingo. Desde hoy, durante un mes... ...podremos ver en Valladolid... ...una completa exposición... ...con 218 grabados de Francisco de Goya... ...son piezas de coleccionistas privados... ...que han sido cedidas temporalmente para esta ocasión... ...muchas de las piezas se hicieron famosas... ...tras la muerte del pintor aragonés.